Aló, a lo que Dios quiera, cabrón. 007, buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Aló, ¿sabe que necesito una ayuda? Me... Estoy llamando hace como... varios meses ya, buscando un amigo y no lo encuentro. ¿Usted sabe si está trabajando el carlito escaldrón? Sí, se encuentra. ¿Sí? Sí está trabajando, sí. Por ahí lo siento creo, ¿no? Está cerca el suyo. No, está atrás mío. ¿Atrás? ¡Lo escucha, carlito! Está atrás suyo. Yo lo echo de menos. Dígale que lo echo de menos, por favor. ¿De acuerdo? ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Manquehues. Él me conoce como Manquehues. Manquehues. Recordé, le voy a decir que... ...se llamaba y he llamado y espero que a la hora que vuelva a llamar le toque con él. Ya, muchas gracias. Yo lo voy a seguir llamando ya. Ojalá me toque con él. Gracias señorita, la quiero mucho igual. Besito. Espera. Hasta luego. Hasta luego. Ya. Vamos a seguir llamando, cabrón. Está ahí. Está ahí, carlito. Está ahí. Está atrás. ¿Lo escucharon o no? ¿Lo escucharon a carlito? Yo lo escuché, weón. Yo lo escuché. Sí, weón. Es que estaba hablando atrás de la carlito, weón. Vamos a dejarle un tiempito ya. Porque estaba hablando con un weón. Vamos a esperar que corte y lo llama más de nuevo, ya. Se enamoró el peladito. Se enamoró el peladito y dice... No, weón. Buena, Brian. ¿Cómo está ahí? Mi cabrón. Vamos a llamar. Pregunta a dónde venden condones pero pa' perro. Uy, culiao. Estará haciendo atraer la loca. Pregúntale cuánto le mide. Pelado, culiao. Si está hablando atrás, weón. ¿Lo escucharon o no? Si estaba atraer, weón. Ya, vamos a llamárdenos. Yo creo que colgó, así que vamos a llamar. A ver. ¡No, te creo! ¡Carlitos Calderón! ¡No te creo! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No anduve buscando tanto tiempo. Se andaba esquivando. Se andaba esquivando medio. Se cambió hasta de horario. Y no lo encontré hasta ahora. ¿Cómo estás, Carlitos? Ah, sí. No, es que lo que pasa es que el mes pasado había renunciado porque tuve un estrés postraumático después de haber cantado tanto la canción de los Teletubbies, que la canté con pobres veces a varios clientes. Después de eso, de descansar una semana, que fue un descanso con licencia sin goce, que no fueron vacaciones, no cobré esa semana y regresé al trabajo. Luego me cambié al turno mañana para este mes y estoy desde el... En hora chilena sería desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. Hasta las cinco, ya. Oiga. Sí. ¿Usted ya no quiere cantar canciones o me cantaría una canción para mí? Bueno, ahora estoy rapeando. Si quiere le hago una improvisación así en diez segundos. Ya vos. Haga una improvisación. Ya, bueno. Una improvisación. Yo, yo, yo. Yo le clamo los sonidos. Yo estoy seguro que te gano la improvisación. Ustedes raperos son muy malos. Ustedes lo voy a dejar claro. Cuando yo te tengo la transparencia y también la excelencia. Qué pesada que parabas. Tengo la cosa muy clara. Es que cuando yo te digo que te gano con la esencia. No, un grande. Hay que ver más que voy a cantarle al Calito porque yo quiero que me cante la del Teletubbie. Y le voy a decir que es un grande, un genio y un hermoso porque es muy rico. Yo lo quiero mucho y lo voy a llamar todos los días porque es terrible guapetón. El Calito Calderón es rico. Y yo le doy un abrazo y después un besito y le diría a los cabros que me vayan a chupar el paquetito. Y después que venga para acá y me dé un besito conmigo y lo calentemos justito. Un besuqueo. Un besuqueo intenso. Es así señor. Es así para ser señor, así para ser. ¡Oh comandante! ¡Grande, Calito! ¡Te quiero mucho! Está aquí, señor, está aquí gracias por llamar. Igual, ¡Chau, Calito! No te creo grande, weón. Una pelea... Una batalla de rap con Chitumare y con el Calito. ¿Qué wea más hermosa como vemos. ¿Dubo puesto? Terminado la partida. La hueá linda Se va a la Red Bull Un grande Me calentó la hueá En el cuadrón la hueá linda